Ibai, ¿te arrepientes de haber dicho que el picarón es chileno? Bueno, sí, 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 en teoría sí. Entonces, ¿asume este error? Tal cual. Bueno, para que no te quede duda, ¿quieres que te enseñe el verdadero picarón que es peruano, obviamente? Sí. Mira. Es delicioso. Espectacular. Cholito, no te invito porque me han dicho que estás a dieta. Estoy gordo, pero no sé si alguien se dará cuenta. Bueno, este es el único que traje, pero ¿te gustaría ir donde la señora que vende? Sí. Ok. Y, por cierto, ¿cuánto crees que cuesta este platito? No lo sé, debe costar en torno a 15.000 euros. 14.000. ¿Qué? Podemos, ¿eh? Claro, podemos ir. Dame un minutito. Aló, tía Zobacó. Prepárame 15 picaroncitos. Sí, sí, nos vamos a hacer ricos. Sí, sí.